Muy buenas a todos, soy Homer Loco y hoy os traigo un vídeo un poco especial y raro en mi canal ¿Veis? Call of Duty, no lo he subido nunca y además gameplay comentado que es la primera vez que comento yo un gameplay pero esta partida valía la pena, juego de armas en Black Ops 2 Bueno, veis que es del modo cine, o sea, ahora vais a ver dos muertes super falsas y vais a ver, empiezo super frenético 1, 2, ahora me giro, Executioner 3 y ahora voy a buscar el cuarto con la KSG 4, y ahora viene el porque he subido yo esta partida me humilla, Flamas Family, quedaos con este tío en esta partida había dos tíos que iban solo, solo a humillar a gente además eran los típicos niños ratas que estaban diciendo venga, venga, vamos a ir a humillar todo el rato y no sé qué y ya había jugado yo, bueno ahí, matando con la KSG sin apuntar o sea, rara vez mato yo sin apuntar con esa escopeta pero bueno, lo he dicho, estos eran dos críos que estaban con el microbes este era el otro, que decían, venga, va, vamos a ir a humillar todo el rato y ya había jugado yo una partida antes con ellos y estaba picao, estaba picao porque digo, me cago en los puñeteros niños quiero ganarles, o sea, ya es algo moral, quiero ganarles pues ahí me venía, por ir a cuchillar, pues se come un escopetazo aquí la MSMC que no mata, o sea, me dieron una escopeta de feria o algo porque me mataba aquí ahí otra vez, escopetazo que me como yo y digo, vale, aquí voy a matar, me vuelve a matar me vuelve a cuchillar y ahora otra vez con la escopeta esta roñosa yo ya viendo 40 y el primero iba 100 puntos y yo ya súper nervioso, la escopeta esta que no mata o sea, cualquier cosa mata más veis el tío que iba a volver a cuchillarme por detrás vamos a matar, pues no, la escopeta esta es, o sea, esta escopeta mala no lo siguiente o sea, es que hay, yo no me atrevería a decir de las peores armas que hay en este juego, esta escopeta aquí tengo suerte, ves, iba a humillarme otra vez y suerte que lo mato de cerquita, de cerquita digo, bueno, ya ves, súper nervioso disparando para todos los lados porque estaba ya, me habían puesto de los nervios los niños ahí se me cruza el tío, lo mato que iba a humillarme otra vez y me explota el coche y digo, macho, ya, que más cosas se me pueden pasar en esta partida esto me lo roban en la cara aquí me mata el primero a francazos en una y digo, madre mía digo, no voy a ganar esta partida, pero yo que sé al menos voy a quedar bien y ahí otra vez el que humilla me lo cargo, aquí, de una ráfaga con la chicón, o sea, el tío ese estaba ya blandito, blandito y aquí, aquí me vuelve a humillar y ala, mataba, y además el tío iba insultándome todo el rato ¡eh, joder, loco este, me voy a ir a matar! y digo, como cada niño, si me viene corriendo hacia mí a cuchillarme y yo tengo, pues, un fusil de asalto pues, ¿qué te vas a morir? bueno, ahí veis el respawn súper mágico, eh que aparezco justo detrás del que me había matado ahora ya voy con la ligera y aquí ya es muy divertido porque veo a uno cruzarse, no sé si es él y empiezo a disparar y digo, mira, como te acerques, te mueres mira, no era él, pero, mira no quería que me humillaran más y aquí, atención, porque pega un tiro, no se muere el arbusto, el arbusto de acero, tío o sea, en este juego atraviesan las paredes como si fuera papel pero los arbustos los arbustos sí que no se atraviesan y aquí, esto, me encanta la partida me viene a cuchillar y ¡pum! cuicazo aquí el tío se rabió pero, wow, muchísimo yo ya, o sea, me estaba mira, otra vez que me viene de cara y aquí, como digo, mira me humillo yo solo porque, no sé no tengo suficiente con que me acuchille y me humillo yo solo aquí, hitmarker con el balista como no y, yo ya estaba pendiente de que no me vinieran de que si me venían me vinieran de cara ¿sabes? para que no me humillaran y ¡pum! lo mato Ballesta me viene ¡pum! me matan otra vez voy con el bazooka me cargo al de ahí al fondo y creo que de aquí mira, este me mata y creo que me vuelven a humillar ahora dentro de nada porque el RPG este se me resistió o sea, me contaba todo el rato gente inmortal me como yo un cohetazo gente inmortal que no se muere con el RPG ¿ves? ese seguro este no se muere me viene a acuchillar y digo mierda, 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 mierda y ¡hala! te acuchillo yo pues listo ahí el tío ya súper rabio es este que no se muere me encantó simplemente me encantó la partida por eso por los niñatos estos queriendo ir a mira ahí que viene y a la humillo otra vez me encantó por los niñatos estos que iban a acuchillar y encima se rabiaban cuando yo los mataba no te rabies tío si tú vas con un cuchillo yo voy con armas es que te voy a matar sí o sí y por eso me gustó esta partida ahí que me quiero sacar la ballesta ahí impacto directo con la ballesta lo mato y digo venga, venga, venga aquí con mi fe con el cuchillo balístico ¿sabes? o sea me contra una ligera y digo bueno nada lo importante es participar aquí a ver a quién me viene a quién me viene a acuchillar ¡tom! y les gano por eso me encantó esta partida me humillaron creo que cinco veces ahora vais a ver el marcador y o sea me encantó por eso porque yendo a humillar que si os fijáis durante toda la partida iba perdiendo mira cinco humillaciones me han hecho iba perdiendo todo el rato y al final consigo ganar les es lo que me gustó pues bueno esto ha sido todo esta partida que no no suelo subirlas en el canal pero bueno espero que os haya gustado like y favorito y hasta la próxima adiós no suelo no suelo no suelo no suelo no suelo